Así es, bueno, muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este segundo día de la semana, ya en esta mañana de martes 9 de octubre. Por supuesto, si están desayunando, muy buen provecho. Llegó el momento de informarlos acerca del pronóstico del tiempo. Vamos a ver precisamente la imagen de satélite, donde les comento que temporal de lluvias habrá, lluvias intensas, a puntuales, a torrenciales en el sureste del país. También para hoy, el sistema frontal número 4 se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionará vientos fuertes y descenso de temperaturas en ambas regiones. También por su parte, el huracán Michel se localizará sobre el Golfo de México y continuará su desplazamiento hacia el norte, alejándose gradualmente de costas mexicanas. Sin embargo, su circulación estará originando tormentas puntuales a fuertes en Yucatán y en Quintana Roo. Tomen sus debidas precauciones. Finalmente, inestabilidad atmosférica superior cubrirá el sur y sureste de la República Mexicana y estos sistemas estarán ocasionando el potencial de lluvias, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Nos vamos a las temperaturas para el día de hoy. Es que en Veracruz y en Coatzacoalcos se esperan temperaturas de 32 y 33 grados, mínimas en esta mañana que están en los 26 grados Celsius. Sobre todo para Coatzacoalcos habrá un ambiente muy caluroso por la misma temperatura de 33, que está bastante elevada para Veracruz, un ambiente caluroso. Nos vamos ahora a la región de Jalapa, donde se espera una temperatura máxima de 25 por la tarde y ahora la mínima que está en 19 grados Celsius. Y según el Centro Meteorológico, se esperan precipitaciones en esta tarde con actividad eléctrica y un ambiente de templado a cálido para el día de hoy. Nos vamos ahora a la región de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde se esperan máximas de entre 26 y 29 grados. Ahora las mínimas en la mañana que oscilan entre los 21 y 22 grados Celsius, provocando un ambiente de cálido a caluroso. Mientras que en San Cristóbal de las Casas se espera una temperatura de 19 grados por la tarde y ahora la mínima que está en 13 grados Celsius. Nos vamos a la región de Comitán, donde tendrán una máxima de 22 grados y una mínima ahora de 16. Esto presentará en Comitán y en San Cristóbal de las Casas un ambiente de templado a cálido. Y en cuanto a las condiciones de cielo, según el Centro Meteorológico para Tuxtla Gutiérrez y en Comitán, se esperan precipitaciones en esta tarde con actividad eléctrica. Mientras que en San Cristóbal de las Casas y en Tapachula, lluvias aisladas durante el resto de este día con actividad eléctrica. Así que tomen sus debidas precauciones. Nos vamos ahora a la región de Mérida, Campeche y Villahermosa, Tabasco, donde habrá temperaturas elevadas, arriba de los 30 grados Celsius. Sobre todo en Mérida y en Villahermosa, Tabasco, que habrá temperaturas de 34 y 33, presentando un ambiente muy caluroso. Mientras que para Campeche un ambiente caluroso, al igual que en Cancún y Chetumal, que estarán presentando máximas de 32 grados. Las mínimas que oscilan entre los 23 hasta llegar a los 26 grados Celsius en esta mañana. Y bueno, en cuanto a las condiciones de cielo, en Mérida, en Campeche y Chetumal, se presentará un cielo despejado medio nublado para el día de hoy. Cancún, un cielo mayormente nublado y en Villahermosa se esperan precipitaciones aisladas en esta tarde con actividad eléctrica. Así es que bueno, ya lo saben, están bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Tomen sus precauciones, pero síganlo pasando muy bien. Y bueno, si están pensando en tomar unas vacaciones, un descanso, yo les recomiendo que hagan caso de la siguiente información. ¿Cuál es tu sueño? Pues que él tenga un futuro mejor. No papá, viajar a la playa. Viajar. Tener una segunda luna de miel. Viajar a Nueva York. No, no. A Orlando, imagínate. ¿Sabías que puedes viajar gratis? ¿Qué? No, no te creo, nadie te regala nada. ¿Sí? Me voy mañana. Viaja gratis con Best Day. Regístrate y gana hasta 75 mil puntos. Vacaciones Best Day. Ahí está el tip para que tengan una muy buena vacación. Y las recomendaciones, por ejemplo, pueden llevar bolsas resellables para trajes de baño o para que puedan meter su ropa sucia y pues no esté contaminándola. Además, limpia y si tu destino es la playa, ten en mente llevar bloqueador, crema para las quemaduras y una gorra, un buen libro y bocinas portátiles para que te la pases muy a gusto en la playa. Y si viajas por carretera, recuerda revisar los niveles de tu coche y asegurarte de traer cables para corrientes, señalizaciones, herramientas y una lámpara. Nunca está de más. Así es que bueno, están bien informados acerca del pronóstico del tiempo. Ahí tienen los tips de vacaciones. Síganlo pasando muy bien en esta mañana de martes. Yo me despido y les mando un beso. Best Day.com presentó